El Festival Luna de Montaña incluye exposiciones de artes visuales, pintura, escultura y fotografía, exposición y venta de artesanías de la región, presentaciones escénicas de danza folclórica y contemporánea, teatro, cuentacuentos, animación callejera, canto y música popular, ciclos de video, charlas históricas y antropológicas, así como talleres de animación artística y producciones en todos los géneros realizados por y para los habitantes de la localidad. Me encuentro en el escenario principal, bueno en realidad el único escenario aparte del que está en el Centro Cultural Artístico de Huachinera, que está enclavado exactamente en medio de la plaza principal, aquí bailaron, cantaron, actuaron y la gente huachinera pudo vivir el Festival Luna de Montaña 2014. Este tipo de festivales le dan la oportunidad a la gente de conocer a artistas, de conocer disciplinas artísticas, de crear nuevos públicos y además de sensibilizarse a través del arte. El cierre de este festival fue con un baile ranchero, respetando además las tradiciones de la gente y así, de esa manera, pues darle gusto a todo mundo. Esperemos que el próximo año podamos estar aquí nuevamente para reportarles a ustedes lo que se vive en este lugar durante el Festival Luna de Montaña y yo me despido, no sin antes agradecerle a mi compañero Daniel que se encuentra en la Cámara y que ha sido un cómplice y un compañero maravilloso. Muchísimas gracias Daniel, yo me despido, gracias a todos ustedes y los vamos a dejar con rock. A ustedes escuchan bien, aquí en la sierra con toda la gente, el rock se armó y bonito, con este grupo comandado por Jorge Trehuarta y grandes músicos de verdad y ellos son Cámara Rock. Hasta la próxima. Cámara Rock 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.